Por ahí dicen que del norte traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco, a Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves lo jugó de tres añeros Lo corrieron por arandas, puente grande y paredones Algunas veces cambiaron su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos que les decían los pelones Los retaron en Atlanta a correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas, venía arrasando el dinero Los hermanos Espinosa al martillo le metieron En la pista una señora les decía no los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo más dinero Yo les tapo lo que traigan, doy blanco con el minero Al tronido de las puertas, que arranque tan más violento El martillo hasta zumbaba, su poder cortaba el viento Con tres largos en la meta, ganó y se fue deteniendo Su pastor René Ramírez también montaba el tostado Después Senor Carolina fue a taparle a unos cubanos Para quitarles lo invicto de Florida En el carril palomino a su paso por Chicago Al chupón y a la hechicera y a un morito que bajaron Águila real de Milwaukee, casi les ganó con claro Música 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 Música